Compañeros, pues nos topamos con un obstáculo demasiado grande y barbón. Sabíamos que esto iba a pasar, que las autoridades mexicanas iban a intentar detenernos en algún momento. El problema no es que nos detengan aquí. Compañeros, el problema no es que nos detengan aquí. Y ni siquiera significa eso algo para nuestro movimiento. Para ellos tal vez sea simbólico detenernos en este lugar y piensan que este obstáculo es decisivo para esta lucha. No, no es decisivo. Hemos hecho mucho en siete meses y vamos a continuar haciendo mucho. Nuestra lucha ciertamente está allá, en México. No importa lo que hagan, no importa lo que intenten hacer para detenernos. El problema es que tienen que asumir que no nos van a detener, como no lo han podido hacer en siete meses. Esta lucha va a continuar. Esta lucha es por nuestros 43 compañeros. No pretendíamos venir a reunirnos con ningún funcionario de esta embajada. No tenemos la menor intención de reunirnos con nadie de ellos. No tenemos la menor intención ni siquiera de ofenderlos. Lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer allá, en México. Lo que venimos a buscar es la solidaridad que ustedes han mostrado en este momento, con esta marcha, con esta manifestación, en apoyo a las 43 familias. Y que todo el mundo sepa que detrás de esas 43 familias hay más de 23.000 y 150.000 asesinados. Y la situación en México ya no puede tolerarse de esa manera. Nos quieren acostumbrar a vivir así, nosotros nos negamos a vivir así. Y esto ya no puede ser. Aquellos que quieran ser cómplices de las masacres, de los asesinatos extrajudiciales, la represión, la desaparición forzada, pues séganlo. No nos interesa en lo más mínimo sus decisiones. Pero aquellos que sepan que estas cosas no están bien y que no son normales, adelante, hay que luchar, hay que hermanar las diferentes luchas. Sabemos la insensibilidad del gobierno, no queremos contagiarnos de esa insensibilidad. Venimos a buscar solidaridad, lo volvemos a repetir, y la hemos visto. Y con eso nos conformamos. Pero que sepan también que más allá de las marchas, más allá de las manifestaciones, se está fraguando la verdadera organización, las alianzas. Los compromisos reales, las plataformas de solidaridad a nivel internacional. Por eso no nos preocupa que detengan una marcha. Porque detrás de las marchas está la organización, está la solidaridad que de ahora en adelante los colectivos, las organizaciones de este país mostrarán hacia nuestro movimiento y el nuestro mostrará su solidaridad hacia los suyos. Eso es lo que está en juego y eso es a lo que le deberían temer. Y eso es lo que no van a poder detener. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Estados mexicanos! ¡Estados mexicanos! ¡Estados asistidos! ¿Quién fue? ¡El Estado! ¿Quién fue? ¡El Estado! ¡Esa embajada está ensangrentada! ¡Esa embajada está ensangrentada! ¡Esa embajada está ensangrentada! ¡Los pueblos unidos jamás serán vencidos! ¡Los pueblos unidos jamás serán vencidos! ¡Habrido a esta mecánica que sería pura poder Sora Santa! ¡Nos pueblos unidos jamás serán vencidos! www.가는ja.cadre.でした. ¡Dilos! ¡Vivos los pueblos unidos jamás serán vencidos! Trans recipes center. Gracias por ver el video.